¡Hey! ¿Qué tal raza de YouTube? ¡Saben bienvenidos! ¡Soy un nuevo video para el canal! ¡Uh! 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 Hoy como ven en el disco vamos a ir a conocer a Hotspanish Tropical Males Y pues vamos a ir a por el disco, a por el Hilda, amigos Vamos a ir a por Hilda, amigos Y pues la verdad es que yo ya lo conocí hace como un año Justo en noviembre fui Y este... y pues ya fui a su concierto Ese día vino Rubén, el veterano Ven el gringo, Hotspanish Este... ¿Quién más vino? Creo que ya nada más esos bandanos vinieron a esos cuatro Pero pues Y... pero pues ya los conocí Por aquí les estaré dejando la foto de la vez pasada Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, amigos Y pues la verdad es que Hotspanish Yo lo admiro mucho, amigos En verdad que yo lo empecé a ver desde que Desde que subía bromas, amigos Y ya pues este... pues ya Me apareció el recomendado un vlog de él, amigos Y pues ya lo empecé a ver Yo ya tiene desde mucho que le empecé a ver, amigos Pero pues ya, vámonos porque pues Acabo de llegar de la escuela Y por lo que he visto en otros videos de Hotspanish En su vlog, se ve que es atasca, amigos Atasca Y pues ya ahorita decirme rápido, amigos Pero no me voy a ir sin ponerme Sin ponerme esta preciosura, amigos La Brocoli Playera Vean, para que me crean que sí fui Está firmada por Ruben, por Veterano Por Hotspanish, amigos Pues vámonos porque ya es tarde Salí de la escuela y me vine corriendo, amigos Pero bueno Los veo ya que tenga la Brocoli Playera ¡Ey, raza! Como ven, ya tenemos aquí Ya tenemos la Brocoli Playera, amigos Tenemos la Brocoli Playera puesta Tenemos el poder del Brocoli, amigos Pero ahora sí Vámonos ya, amigos Porque ya es tarde, amigos Y pues tenemos que llegar lo más rápido que se pueda Porque qué tal si hay mucha gente, amigos Pero pues vámonos, amigos Intentaré bloguear por ahí Porque pues la verdad es que Me da un poco de pena Porque pues la verdad es que Estás grabando, amigos Y pues estás así como que Como que ¡Ay, sí, banda! ¡Ay, sí, banda! ¡Ay, estoy aquí grabando! Y pues toda la gente se te queda ahí viendo Bueno, por ejemplo Por miren Vean mi teléfono A cómo está, amigos Pero pues vámonos Antes de que se haga más tarde, amigos ¿Qué pasó, banda? Mira, Rafa, lo que te perdiste, güey Ya hemos salido De De la firma del álbum De verdad, banda, que No había nada de gente No mames, Rafa No había nada de gente, güey Si acaso unas 20 personas afuera Sí, entramos Luego, luego Que llegamos Luego, luego Entramos, banda Ah, no era en este, men En este Estaba esperando Y había chinches Pero pues ya, mira Ya tenemos aquí el disquito No compré la brocoli Playera, banda Porque Pues no hay varo, banda No hay varo Y pues bueno, gente YouTube Yo creo que les voy a contar Un poquito el vlog Porque pues la verdad es que No grabé mucho Me dio mucha pena Porque pues quería grabar Y todos me quedaban viendo, amigos Y pues por eso ya no grabé Pero pues aquí Les estaré contando el vlog También perdón Si la calidad del video baja, amigos Pero pues este Ya estoy grabando Con la webcam, amigos Y este Y pues sí Después de esto, amigos Nos fuimos a comprar Unas pizzas Y pues ya Eso es todo lo que hicimos Ahora sí Siguen disfrutando Del video, amigos Eh, barrio ¿Qué tan se ayudan aquí con nosotros? Comparamos una pizita No comeremos la brocoli Playera, compas Porque no hay varo No hay varo No hay varo Estamos jodiditos Así como llegamos de la escuela Salimos, gente Pues aquí estamos Una pizita La verdad es que No había nada de gente, ¿verdad? Así como llegamos Entramos Así como llegamos Entramos No vemos ni al tortas No vemos al Dani A la flaca Y a la flaca Y al hot pan Pues bueno, raza Ya estamos aquí Muy bien Ya nos acabamos la pizita Sí, como la pizita, Rafa Todavía no hay nada de gente, banda Son las Son las cinco Y no hay nada de gente, banda Vean, ahorita Les voy a grabar Para que vean Que no hay nada de gente Y no les mentimos, banda Pues bueno, raza Miren, como ven Ahí está el doble bar Ahí está la banda Banda No hay nada de gente, banda Eh, si miren, raza Como ven No hay nada de gente, raza Ahorita, ahorita les Vean, banda Nada más están esos ahí Y ahí ya no hay nadie Y ahí ya no hay nadie De verdad que Estamos esperando Para que salga El hot pan Y amigos Porque pues como ya les dijimos No vimos al tortas, amigos Y queremos ver al tortas La neta Me decepcioné, cabrón, compas Porque pues Solo fue una foto Así de Ah, ¿qué onda, güey? Ya sé Pero pues Y me habla, raza Así es esto O sea, vamos a esperar Que salgan Segundo elemento Acaba a las seis Compas Ahí en el tren Vamos a esperar Que salgan Y pues bueno, raza Y pues bueno, raza Como ven Pues ahí Nos esperamos un ratito Que a esperar Que saliera Nos esperamos Como una hora y media Y pues este Pues la verdad que sí No había nada de gente Cuando llegamos Luego, luego Pasamos, amigos Y pues este No había nada de gente De hecho Según el evento Terminaba a las seis Amigos Y pues ni siquiera Terminaba a las seis Hot pan Y por fin Vimos al Tortas, amigos ¿Ya está grabando? Ya ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya? 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 ¿Ya está la cosa, no? No ¡Sale, amigos! Muchas gracias, eh ¡Uh! ¡Uh! ¡Tortas! Gracias Vamos a tezcoco, eh Chido ¡Uh! Sí Pues pudimos ver al Tortas, güey Así de De lejitos vimos al Tortas De lejitos, güey Yo le grité Tortas Y pues volteó Y me vio Y me dijo ¡Cámara, motestoc! Pero pues Fue una mamada, güey No, pero Pues te tomas aquí Les dejo el video de Sí Aquí ahorita te vamos a poner El video del Tortas Ajá De cómo salieron Pero pues El evento ni siquiera duró Ni a las seis Según iba a acabar Y Pues Ni siquiera acabó a las seis Son cinco Cuarenta y ya acabó La neta Por lo mismo Por lo mismo de que casi no Bueno, pues casi no hubo gente Yo a mi punto de vista Todavía digo que Que el Hot Spanish Se pudo quedar otro rato, güey Sí, pues Porque si acaso Éramos veinte, treinta personas O sea Se quedaba otro ratito, güey Se tomaba fotos La gente con el Tortas Porque no nos tomamos Con el Tortas, güey Y pues bueno gente Ya andamos aquí viendo Unos tenis bien chidos Unos Supra Unos Supra Tope, tope, tope Unos Supra Andamos aquí Unos Supra Los Nike Los pinches Nike ¿No te gustan estos, Rafita? Los cámaras Ya que nos vamos aquí De Texoco Los guachamos Ya que Estamos en la casa Y pues bueno gente Youtube Ya estoy aquí acabando De editar el video Ya no hace falta Despedirme, amigos Y pues ahora sí La pregunta De la miniatura Hot Spanish Me den un saludo, amigos La verdad es que no Hot Spanish Este, pues Desde que entramos Nos dijo No, ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Y pues está Hacen la plática, ¿no, amigos? Este, y pues la verdad Que Como ya les dije Yo conozco a Hot Spanish Desde que pues Hacía bromas Y pues la verdad es que Para, bueno A mi punto de parecer Este, su personaje Pues sí, es así Como que estar con chicas De dinero Y pues Yo he visto que Mucha gente lo critica Por eso Pero pues yo creo que Es parte de su personaje, ¿no? Porque pues Yo he visto que Que fue a las cámaras Pues es una buena persona, ¿no, amigos? Porque pues cuando fue El temblor aquí en México Pues vino a ayudar, amigos Luego dona Y pues la verdad que Hot Spanish Se me hace una persona Súper chida, amigos La verdad es que A veces no es cosa a ver Porque por ejemplo Nosotros estábamos Nos queríamos Este, pues Estaba otro ratito ahí con él Y pues su guardio El ese gordo Pues nos estaba empujando Para que ya nos saliéramos amigos Pues la verdad es que Pues no No es cosa de él, amigos Este Pues el ese Que publicó el video Que según le negó el saludo Pues ya No, pues la verdad es que A veces no es cosa de él, amigos Él Pues como Hace un Pues el año pasado Que fui Un amigo que era Pues igual que le mandaba Un saludo a otro amigo de él Y él Porque ese día Estaba el Oh Estaba el Oh, amigos Y nos dijo No, pues que Pues se entienden Que pues hay más gente Allá afuera esperando Y pues Tienen que Que pues Eso tiene que ir rápido Para que la demás gente Este, pues Pues pueda pasar Igual rápido, ¿no? Y pues también Tienen que entender, amigos La verdad que Hot Spanish Este, pues si me hubiera gustado Estar otro rato con él Quizás algún día Pues quisiera estar así Convivir un rato más Con él, amigos Pero pues la verdad Es que miren, amigos O sea Aquí ya tengo El Hilda, amigos Tengo Hilda ya firmado, amigos Como ya les dije No compré la Brocoli Playera Porque pues no llevaba Dinero, amigos Pero aquí ya está Hilda, amigos Está Hilda, amigos Este, pues la verdad Que sus rolas Están muy chéveres, amigos Y pues este También después Si les haya gustado Ya saben No olviden apoyarme En el video, amigos Darle like al video Y lo más importante Suscríbanse a mi canal Y compartan este video, amigos Para que este canal Siga creciendo Y también no olviden Seguirme en Instagram Este, arroba Diego Sánchez Con, en Sánchez Una E En vez de la E Un 3, amigos Y este Y pues si les haya gustado El video, amigos Suscríbanse Y pues los guacho Para el siguiente video, banda Goodbye Bajal Ella lo que quiere es fama A ella no le importa nada Gana followers En la cama Me mirar ¡Gracias!